Incertidumbre total en la localidad ante el aumento de hechos violentos que ya dejan varias víctimas y personas heridas. La violencia se ha extendido por área rural y urbana de la población, generando mayor incertidumbre en los pobladores. Incluso en municipios vecinos como Betulia también se han presentado asesinatos. Se han venido incrementando las conductas delictivas y más en esta temporada navideña, donde todos saben que el comercio se activa un poco más. A raíz de eso se han presentado algunas novedades de personas fallecidas por muerte violenta. Y eso ha llevado a que desde el municipio despleguemos todo un operativo de reforzamiento de la seguridad. Esto nos ha llevado a que hoy tenemos ya dos grupos especiales nuevos en materia de investigación criminal, un grupo de reacción y grupo de encar. Y sumado a esto, por solicitud que ha hecho la administración municipal, nos han aumentado el pie de fuerza de la estación de policía. O sea que eso nos ha incrementado un poco más el tema de seguridad. Con ello hemos desplegado un consejo de seguridad justamente para en articulación con la Secretaría de Tránsito, Ejército Nacional y Policía Nacional, con todas las especialidades que hoy contamos acá en el municipio, pues hacer un despliegue completo en materia de seguridad, no solamente urbana, sino también a las afueras del municipio. No solo hizo sobra por los homicidios. Los hurtos a locales comerciales y tiendas de barrio también ponen en alerta a la comunidad. En las últimas semanas, algunos comerciantes fueron víctimas de los ladrones. Hasta la calle peatonal, zona céntrica de Urrao, llegaron tres sujetos que amenazaron a las personas que se encontraban en el establecimiento y posteriormente hurtaron objetos de valor como celulares, joyas de oro y plata. Los delincuentes se dieron a la huida con el millonario Botín. El trabajo está en que una vez se cometan los delitos, también toda la fuerza pública reaccione de manera inmediata y no demos pie a que se queden impunes todas estas actividades delictivas. Eso nos ha llevado a que también en la mayoría de los casos que se han presentado en las últimas semanas, hemos tenido ya las capturas de las personas que cometieron estos delitos y pues también hemos esclarecido algunos otros. Las autoridades trabajan para esclarecer la causa de la ola de violencia que se ha generalizado por todo el territorio en los últimos días, además de establecer quiénes fueron los responsables del hurto.